Elementos del ejército mexicano invadieron las calles de Ciudad Juárez, pero fue para una buena labor. Fueron los encargados de realizar la excavación de mil fosas para plantar el próximo domingo el mismo número de árboles de pinos eldérica. Jesús Molinar, funcionario de parques y jardines del municipio, informó que dicho evento iniciará a las 9 de la mañana, en la que también se plantarán algunos más en el chamizal, y que dicho programa, denominado Un Nuevo Bosque, es apoyado por el gobierno del estado, el municipio, además de empresas, mientras que los elementos del ejército realizan su labor social para escarbar las fosas en las que padres de familia, junto con sus hijos, plantarán los pinos para reforestar ambos parques. Agregó que además estarán regalando 250 árboles el día del evento, de lila, granada y de palmerita, y también informó que alrededor de las 5.30 en la ciclopista también se hará una reforestación, con lo que se inicia un programa para ir abarcando todos los parques de la ciudad.